¡Hola paleros! Fíjate que yo llevo semanas dejándolo caer en redes sociales y tal, pero hoy al fin es una realidad. Y es que junto a nuestros compañeros de virtualizados, el mejor, vamos, el mejor blog para estar al día de toda la información tecnológica y a nuestros buenos amigos de Huawei Mobile España, uno de vosotros va a poder llevarse los dos últimos dispositivos de Huawei totalmente gratis. Por supuesto os hablo del P40 Pro y el Huawei Watch GT 12. Todas las novedades, gratis. Venga, voy a contarte cómo puedes hacerlo. Bueno, yo me imagino que ya estaréis al día de estos dispositivos. Sabéis lo que pueden ofrecer, sabéis lo que tienen y os habréis visto mis reviews en las que os cuento todo sobre ellos. Si no, tenéis el enlace en la descripción para que les echéis un vistazo y sepáis cuál ha sido mi experiencia con los nuevos dispositivos de Huawei. De todas formas, dejadme daros una pequeña pincelada sobre ellos. Lo que tenéis que saber esencial antes de participar. El P40 Pro es el nuevo teléfono flagship de la compañía. Integra cuatro cositas que a mí me encantan. La primera, la pantalla, 6,6 pulgadas de pantalla OLED. Todo se ve estupendamente y además es súper fluida porque tiene 90 Hz de tasa de refresco. El diseño es la segunda cosa y es que me gusta mucho cómo ha tratado Huawei el cristal de la parte frontal para ajustarse muy bien a los marcos y que sea súper cómodo de utilizar. Y también cómo han integrado la zona de la cámara que sigue un poco la tendencia de este año 2020. La cámara es la tercera cosa que me gusta y es que ya no solamente tiene el sensor de 50 megapíxeles, que es el sensor más grande de todo el mundo de los smartphones y capaz de capturar muchísima luz, sino que le han metido otros dos sensores que son muy importantes en versatilidad y que Huawei sabe tratar muy bien. El primero, el sensor gran angular de 40 megapíxeles para grabar vídeo que es una pasada y luego el super zoom, el super zoom 50x. Y la cuarta cosa que me encanta es lo que está debajo del equipo y concretamente el Kirin 995G. Un procesador súper rápido, fabricado en 7 nanómetros para que la batería de 4200 mAh dé muchísimo de sí, incluso más de un día. Y que luego cuando lo pongas a cargar cargue súper rápido. Y que también ofrece una doble NPU para el procesamiento de tareas de inteligencia artificial y conectividad 5G para estar a la última. Esto el P40 Pro. Y para saber qué es el Huawei Watch GT2e, pues te puedo contar que es un wearable. Te puedo contar que es un wearable pensado para deportistas o para esa gente que quiere cuidar mucho su salud. De hecho, este es el nuevo modelo deportivo del reloj más popular de Huawei. Popular porque fue el primero en tener dos semanas de batería. Algo que se mantiene en el GT2e. Pero además de controlar tu salud con todos los modos de entrenamiento que se benefician del GPS integrado para seguir tus rutas cuando sales sin el móvil. Con la música integrada con auriculares inalámbricos para dejar el móvil en casa y seguir escuchando música mientras entrenas. O la resistencia al agua para poder seguir todos tus entrenos de natación. También se suma que es un chivato muy fiel de todo aquello que está pasando en tu smartphone. Y te avisa de tus llamadas, tus mensajes, tus notificaciones, de mis vídeos de YouTube si le tienes activada la campanita y estás suscrito al canal. Así que mira, esto, el Huawei Watch GT2e, un gran compañero que ya que es gratis, pues lo regalamos junto con el P40 Pro. ¿Nos parece buena idea? Venga, vale, y ahora, ¿cómo te lo puedes llevar? Pues es súper sencillo, para que veas lo fácil que le hemos puesto. Os he dejado en la cajita de descripción un enlace a través del cual podéis acceder al blog de virtualizados. Ahí vais a encontrar un widget donde habrá diferentes formas de participar. Desde hacer retweet a un tweet, seguirnos en redes sociales, suscribirte al canal de YouTube y otras muchas cosas que puedes hacer para ganar participaciones. Cuantas más participaciones tengas, más posibilidades de llevarte los dispositivos. Tenéis para participar hasta el lunes 1 de junio. Después, al día siguiente, nosotros diremos quién es el ganador de los dos dispositivos. Porque sí, aunque son dos productos, solamente va a haber un ganador que se lleve el pack. Ya que la parejita funciona tan bien, pues vamos a dejarle que lo disfrute. Solamente hay dos requisitos para poder participar. El primero, que seas una persona, evidentemente, y es que es un sorteo internacional. Puedes participar desde cualquier lugar del mundo. Lo único que tienes que tener en cuenta es que en el momento del envío, nosotros solamente nos hacemos cargo de los envíos a España, Portugal y Latinoamérica. Sí, amigos latinoamericanos, nos encargamos nosotros. Pero sin embargo, si vives en otros países de Europa, Estados Unidos, Asia, África o incluso si vives en la parte oceánica, vas a tener que hacerte cargo de los gastos de envío. Y por otra parte, amigos jóvenes, aunque legalmente tenéis que tener 18 años para poder participar, sí que podéis hacerlo con la autorización de vuestros padres. Cuando vayáis a participar no es necesario que nos aviséis de nada, simplemente contadles a ellos y preguntadles si están de acuerdo. Y en caso de que resultéis ganadores, os contactaremos para que nos firmen una autorización y que podamos enviar los dispositivos sin ningún problema. Así que ya sabéis, a participar. Sin mucho más que contaros, quiero saber todas vuestras opiniones. Quiero saber vuestras opiniones en la caja de comentarios a ver cuántas ganas tenéis de llevaros un P40 Pro y un Huawei Watch GT 2e. Sé que son muchas, sé que son dispositivos que os encantan, así que vamos a ver quién tiene suerte porque este es el sorteo más grande que hemos hecho hasta el momento en el canal. Nosotros nos vemos como siempre en el próximo review, unboxing, comparativa o lo que llegue primero. Muchísima suerte a todos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!